Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Abelardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vas Facundo? Bienvenido. ¿Cómo vas? Video en vivo en pausa. Un segundo que estoy iniciando en Facebook. Ya. Listo. Sergio, buenas noches, bienvenido. Ramón, ¿cómo vas? Hola, Paul, ¿cómo estás? Bienvenidos al webinar de hoy, donde tendremos entonces una sesión de Scalping. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Italo, Luis, ¿cómo van? Bienvenidos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo por allá por Newark? Listo, ya estamos acá bien en GoToWebinar. Adolfo, desde México, qué bueno tenerlo por acá. Gen, gran abrazo para ti también. Bienvenido. Listo, entonces, para una sesión súper interesante de Scalping. Vamos a entrar en un tema muy diferente a la estrategia que yo suelo manejar. Hola, Elena. Saludos a Jairito. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, mientras se va uniendo la mayor cantidad de gente, entonces le damos el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Recordemos que operar contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco asesoramiento financiero. Ever, desde Ecuador, qué bueno tenerte por acá, Ever. ¿Quién más se está uniendo? ¡Oh, Judith! Dios mío, santo, esto es un milagro. ¿Cómo estás, Judith? Qué bueno tenerte por acá. Yo creo que viste Scalping y dijiste, ¿Sebastián haciendo Scalping? Venga, a ver, miramos qué es eso. ¿Qué está haciendo ese toche? Hola, Luis, Hendrix, Andrés, Miguel. Por acá, Juan, ¿cómo vas? ¿Cómo se fue con esos trades más o menos máster, pero para adelante? Así es. Vamos todos para adelante. El mercado ha estado muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Listo? Wilson, bienvenido, buenas noches. Listo, mientras va llegando. No te llegó el link para GoToWebinar. Ya te lo pongo, ¿vale? Dame un segundito. Invitar, copiar. Es que ese GoToWebinar, el GoToWebinar, yo no sé, pero siempre es una cosa que falla mucho. Pero bueno, ahí te lo puse. Desde México, Juan. Bienvenido, ¿cómo estás? Judith nos dice que algo así. Yo creo que hijo este se descompuso. Judith me conoce desde que, casi que desde que inicié mi carrera como trader y sabe que, que muy pocas veces en mi vida hice scalping. Pero bueno, aquí estamos. Listo. Josué, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Marco, bienvenido. Ahora sí, entonces, empecemos. Listo, entonces. Para los que de pronto son nuevos y recién se están conectando, primero que todo me presento. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados. En convenio con Tickmill estamos viendo estrategias y técnicas de trading. Normalmente analizamos técnicas swing e intradía, casi que el 99% de las ocasiones. Y el 1% queda para scalping. Hoy traigo una estrategia muy interesante. Estrategia en marco para operar exactamente el marco de 5 minutos. Funciona también con el de 15, pero quiero llevarla. Creo que el de 15 ya lo hemos explicado muy bien. Y creo que el de 15 minutos sirve mucho la estrategia fractal de descomposición en múltiples marcos de tiempo. Esta sí creo que es única y exclusiva para 5 minutos. No sé cómo será en un minuto. Nunca la he probado. La he operado en 5 minutos. En un minuto, ni idea. Master con sorpresas. Perdí el 2% de la Sino Europea y gané el 6% con el índice Narsac. Ah, bueno, entonces terminarse es positivo. Positivo. Qué bien. Rafael, Freddy, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Listo, entonces. Voy a quitar mi cámara un segundito para que podamos ver las gráficas en todos. Igual creo que va a quedar la cámara en GoToWebinar, entonces. Pero bueno, vamos a quitarla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos marcos de tiempo. Tenemos el marco de tiempo de, bueno, primero el mismo activo, euro dólar. Si se dan cuenta, no es nada similar a mi configuración de pantalla que tengo. O mis cinco activos, cinco marcos de tiempo en el mismo activo. Listo. Por el contrario, aquí tenemos únicamente las dos, el mismo activo en dos marcos de tiempo. A la derecha, el marco de una hora, que será nuestro marco referencial, nuestro marco de confirmación de tendencia. Y a la izquierda, el marco de cinco minutos del mismo activo. Si se dan cuenta, le añadí algunos indicadores. En este caso tenemos, bueno, la SMA 200, que nunca la quito, pero tenemos tres medias móviles exponenciales. Tenemos la de ocho, la de trece y la de veintiuno. Listo. Ocho roja, trece de este color como, digamos, verde y el azulito sería la de veintiuno. Estas sí son EMA. Listo. Siempre me preguntan que si esta es una SMA. Estas sí son exponenciales. Listo. Estas. Nos van a servir mucho para identificar la estrategia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Scalping, nosotros, claramente, para de productos que no saben, porque seguramente hay muchas personas que se están uniendo y dicen que es eso. El Scalping es el trading que se hace en marcos pequeños. En este caso, cinco minutos. Y lo que se busca es cazar pips. Ir cerrando operaciones con 10, 15, 20 pips. Listo. Se operan varias veces en el día. Y lo que se busca es oportunidades cuando estamos en un movimiento de tendencia. Yo creo que no hay un solo estilo de trading. Vamos a parte de un estilo fundamental en el que uno negocie lateralidades. Sea intradía, sea swing, sea inversión. Uno siempre quiere que el precio se mueva y que no se mantenga lateral. Si se dan cuenta, en el marco de cinco minutos del euro, acá podemos observar una gran lateralidad. Por supuesto, esta estrategia no sirve de nada si la operamos en una sesión como la asiática o como la australiana. Tenemos que negociarla en una sesión europea o en una sesión americana. Si no lo hacemos, pues entonces seguramente va a salir mal. Porque cualquier estrategia llevada a una sesión con poco volumen y lateralidad, pues seguramente va a salir mal. ¿Listo? Simplemente para que tengamos eso en cuenta. Bien. Entonces, tenemos el marco de una hora. Y si se dan cuenta, pues entonces tenemos nuestros tres promedios móviles. Vamos a tratar de olvidarnos un poco del promedio móvil simple de 200 observaciones. ¿Listo? De la media móvil de 200. Y nos vamos a enfocar simplemente en el de 8 y en el de 21. Aquí tenemos 8 y 21. Y en el de 5 minutos, 8, 13, 21. ¿Listo? 8, 20. Entonces, la estrategia es muy sencilla y a la vez es muy efectiva siempre y cuando uno tenga la paciencia y digamos el, no sé cómo decirlo, el sigilio de poder operar de manera rápida, de estar cerrando el trade, de no angustiarse. Porque, pues, en estos, en este tipo de marcos de tiempo tenemos volatilidades fuertes. Por eso es que el scalping no es para todos. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta. Si yo soy un trader demasiado ansioso, pues entonces lo mejor sería dejar un poco al lado el scalping porque en este, en este marco de tiempo la ansiedad se me va a disparar. ¿Bien? Pero bueno, eso ya, esas recomendaciones y ya las toma cada uno según su perspectiva de mercado. Listo. Y quiero devolverme un poco la gráfica. Vamos a marcar una zona en común, una zona particular por acá. Ya la vi, ya vi la que quiero marcar. Entonces vamos a insertar una, una elipse puede ser. Vamos a insertar una elipse por acá. ¿Listo? Y perfecto. Listo. Entonces, tenemos este movimiento de tendencia. Recordemos los parámetros técnicos. Viene uno y empieza a contar mínimos mayores o patrones de corrección. Tenemos uno, dos, una formación en P. Tres, cuatro y este no alcanza a ser mínimo mayor. Cuatro mínimos mayores. Recordemos que una tendencia se confirma cuando tenemos la presencia de dos o más mínimos mayores. En este caso, pues, ahora, estamos en una hora. Micro tendencia. Claramente la tendencia general del euro la confirma el marco mensual, el marco semanal y el marco diario. Aquí simplemente estamos hablando de micro tendencias, pero pues yo doy por, digamos que supongo que ustedes ya entienden este tema. Tenemos entonces los mínimos mayores. Si se dan cuenta, los promedios móviles lo que nos sirven en este caso es de la confirmación. Cuando el promedio móvil de 13 observaciones está encima del de 21, nos está confirmando que el activo quiere mantener esa tendencia. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener alineado para la estrategia es que este promedio móvil esté, el de 8 observaciones, esté por encima del de 20. Si se dan cuenta, aquí se alineó. Aquí el rojo estaba por encima del azulito. ¿Bien? Eso lo que nos confirma es que podemos tomar ese movimiento alcista en un marco de tiempo de 5 minutos, claramente con la confirmación que tenemos. Entonces, me voy a ir a 5 minutos, a ver si encuentro, porque es que este es el problema, el gran problema, es que claramente la descomposición acá es supremamente grande. Listo. Aquí empezó el movimiento, ¿vale? Tenemos el movimiento que recién empieza en el marco de una hora, lo podemos ver en 5 minutos. La estrategia entonces es muy sencilla. Las voy a explicar en todo y con todo detalle. El precio, fíjense que aquí tenemos, ah, pero perdón porque es que acá me falta, un momento incluyo el otro promedio móvil, indicador, tendencial, por acá el de 13 que me faltó, listo, perfecto, ya los tenemos los 3 porque en 5 minutos sí es importante tener este. Y vamos entonces para allá. Listo. Tenemos que verificar, punto 1, que en el marco de una hora, el promedio móvil de 8 observaciones esté por encima del de 21. Si ese parámetro se cumple, cada pullback, cada retroceso que presente el activo, en el marco de 5 minutos, sin que este exceda el promedio móvil, es decir, esperen para explicárselos de mejor manera. Pongamos entonces, miren, vamos a ver los que aquí sirvieron y los quiero. Acá hay un pullback, recordemos que yo las colas no las cuento. El cuerpo de la vela cierra, no sé exactamente en qué promedio, creo que es el de 13 observaciones, e inmediatamente rebota. De igual manera acá, de igual manera acá. Pero fíjense que, por ejemplo, acá el activo rompe los promedios. Esto sería, digamos que, una señal de no operar. El pullback tiene que estar siempre rebotando, ya sea en el de 8 o en el de 13 o máximo en el de 21. Lo mejor sería en 8 y 13. ¿Listo? Ese sería el momento ideal para buscar compras. Entonces, supongamos que yo aquí dije, listo, aquí tenemos un pullback. ¿Listo? Tenemos el momento exacto para entrar. Lo que hago es que planteo la misma orden de compra que estamos acostumbrados a hacer. Aquí uno puede incluso utilizar el Fibonacci. Supongamos entonces que yo voy a ponerlo unos 3 pips por encima y el stop loss unos 3 pips por debajo. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Ejecutamos este trade y vamos a ver qué hubiera sucedido. Entonces, miren qué respetó, en este caso, el promedio móvil de 13 observaciones. Es nuestro momento. El activo se empezó a desarrollar. ¿Listo? Alcanzó, bueno, aquí se hubiera activado la orden. Fíjense cómo empieza a fluctuar. Bien. En el 1 a 1, importantísimo. En scalping, yo en 1 a 1. Primero, el stop loss se pasa a break even sí o sí. ¿Listo? Y segundo, aquí tengo que tomar beneficios. El 20, el 30, el 40, el 50 por ciento, lo que quieran, pero algo de beneficios. Ejemplo, si abrí un lote estándar, pues aquí tomo .5 de ese lote estándar de beneficios. Si estoy arriesgando 200 dólares, aquí tomo 100 dólares de beneficio. ¿Listo? En este tipo de marcos, y yo creo que se los he dicho mucho, un 2, 3 a 1, creo que es suficiente. Son marcos para estar uno enfrente de la pantalla, para no alejarse del computador. Sí, de pronto, bueno, no se van a alejarse para ya tomar agua, si eso. Pero, digamos que salir de la casa y dejar el trade abierto, eso no sirve. Por eso es scalping, porque es estar pendientes minuto a minuto de lo que está ocurriendo. ¿Listo? En este caso, pues cada 5 minutos se están moviendo las velas. El trade continúa al alza. Alcanza a tocar el 2 a 1. Tenemos dos opciones. Haber puesto un take profit en 2 a 1, cosa que se me cierra la totalidad de la posición. O la segunda, pues haber tomado beneficios y subir el stop loss, como lo hacemos en la gerencia tradicional, a 1 a 1. ¿Qué hubiera pasado? Pues me voy entonces con el 100% del trade en 1 a 1. Esto hubiera sido entonces el cierre de la posición. Estamos en 5 minutos. ¿Listo? Estamos en 5 minutos. ¿Cuánto se demoró el trade? Pues vamos a hacer las cuentas. Estamos en un marco de 5 minutos. Entonces, se hubiera activado con 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 hora. 5, 10, 15, 20, 25, 30. En 1 hora y media ya tendría, pues digamos que mi primer beneficio. 1 hora y media, 35, 40. Y a la 1 hora y 45, ¿listo? 1 hora y 40. Ahora, cada trade es distinto. No vayan a suponer que esto es un parámetro para todos los trades. Puede ser más, puede ser menos. Pero siempre, en temporalidades de, pónganle 20 minutos a 3 horas por mucho. ¿Listo? Y más o menos en 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, por mucho 2 horas, tendríamos ya la totalidad del trade cerrado. El scalper, pues claramente, digamos que esto fue a las 6 de la mañana. ¿Listo? 6 de la mañana, ahora Colombia. Yo me levanté y empecé a operar. Significa que cerré mi primer trade a eso de las 8. Empezando, apenas está empezando a abrir Wall Street. Significa que todavía tengo mucho para seguir operando. ¿Qué puedo hacer? Seguir, digamos, si el activo me gusta, si está presentando una nueva configuración, comprarlo. O la segunda opción es irme a otro activo, perdón. Otra divisa puede ser en un... Yo creo que el activo más interesante para hacer scalping por su bajo spread es el DAX 30. Entonces, puedo simplemente cambiarlo. Simplemente tener unos parámetros muy definidos. Número 1, que el activo esté en tendencia. Si el activo no está en tendencia, no nos va a servir de absolutamente nada de esta estrategia. Esto de una vez se los digo. Es más, si uno analiza, por ejemplo, esta estrategia ya en el mercado en vivo, no va a servir porque estamos en la sesión asiática donde el euro se mueve muy poco y donde estamos en una lateralidad que no nos va a ayudar para nada. Si de pronto se llega de alguno que otro trade, eso seguramente va a servir una que otra vez, pero no va a ser algo duradero. Y número 2, siempre estar pendiente de lo que el marco de una hora, que es nuestro marco de confirmación, nos diga. Si el marco de una hora está alcista, pues buscamos compras. Si el marco de una hora está bajista, pues buscamos ventas. En este caso, fíjense que estábamos buscando compras porque los promedios móviles, los 3, se estaban ubicando por debajo. ¿Listo? Bueno, en el caso de 5 minutos por debajo y los 2, en el caso de una hora, por debajo del precio actual que estaban generando las velas. ¿Listo? Ahora, este es el ejemplo alcista. Claro, si ustedes dicen, pero es que, Sebastián, si yo hubiera mantenido ese trade, me hubiera llegado al, no sé, como al 10 a 1. Bueno, no, esto no se trata, seguramente en este trade sí, pero en otros seguramente no. Entonces, importante no hacerlo, no es una estrategia intradía ni swing. ¿Listo? Es simplemente tomar una, definir un parámetro, definir unas reglas y las reglas son 2 o 3 a 1, estar cerrando. Que si llegó a 100,000 a 1, eso ya no nos interesa. Estamos hablando de scalping, no estamos hablando de intradía, no estamos hablando de swing. Julio, mira, la roja es 8, una EMA de 8, y la verde es de 13, y la azul es de 21. ¿Listo? Vale, vamos a quitar entonces esta, este, este, esta elipse. Un segundito, si es que se me deja agarrar. Bien, perfecto. Entonces, vuelvo y repito. En esta sesión asiática no se debería hacer, pero bueno, vamos a suponer que nosotros no hacemos caso a lo que, a lo que estamos revisando. El precio se está ubicando por encima de las tres medias móviles. Bueno, en este caso solamente nos importa la de 8 y 21. Esta verde la puse simplemente para poder ver los movimientos en 5 minutos. Bien. En este caso, pues tenemos una tendencia lateral. Si se dan cuenta, el activo está muy, muy lateral. Aunque este es el primer mínimo mayor, sigue estando lateral. Si tuviéramos otro mínimo mayor, ya estaríamos ante una tendencia asista y podríamos entonces empezar a buscar la estrategia. Bien. Como está lateral, podemos esperar que suba y haga otro mínimo mayor. Si ese mínimo mayor se da y los tres promedios móviles se ubican de esta forma, tal cual como vienen, entonces yo ya tendría confirmación para en la sesión europea irme al marco de 5 minutos y empezar a negociar. ¿Listo? Ya sabemos entonces la consideración. El pullback, el retroceso, que toque o la de 8 o la de 13 o máximo la de 21. ¿Listo? Es preferible 8 y 13 y buscar el 3. Por acá nos dice Juanda, ¿se va a también se puede utilizar patrones de velas? Sí, claro que sí. También se podría hacer, por ejemplo, a mí me gusta mucho, lo he revisado, con una cola de piso, que por ejemplo, bueno, muchos la conocen como vela martillo. ¿Listo? Cuando la mecha o, bueno, una cola de, por ejemplo, esta. Aquí la tenemos, una cola de piso. ¿Qué se presente? Pues entonces yo digo, bien, tenemos patron, los tres indicadores mostrándome que el activo es altista. Voy a comprar, salgo rápido, ¿listo? 20, 25 minutos, 30 minutos, cierro. ¿Listo? ¿Vale? Para estar muy pendientes. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre prueben una estrategia, ¿vale? Pruébenla en demo o pruébenla si quieren probarla de verdad porque dicen, no, es que quiero probarla ya. Pues pruébenla con un lotaje pequeño. Si les gusta, a mucha gente puede decir, no, a mí me encantó. Mucha otra gente puede decir, a mí no me gusta. Vuelvo y repito, yo no soy mucho de operar así. Sin embargo, por el tipo de mercado que estamos enfrentando, que es un mercado que en Europa hace una cosa, en América no hace otra, pues esta estrategia puede servir bastante. Sí, yo creo que solamente una vez en mi vida y eso duró un mes, operé en marcos de cinco minutos y nunca más quise seguir. Bien, pero en este punto, pues estamos ante algo que nunca habíamos vivido en los mercados. Y puede formarse entonces, puede volverse una forma operativa. Este tipo de scalping a mí me gusta porque estamos hablando de marcos de cinco minutos. Pero ya marcos de un minuto, yo sí les digo una cosa. Yo en lo personal no lo haría jamás. Nunca me verán hablando a mí de un marco de un minuto. Me parece que ya es una, para mí, para mi forma de hacer trading, me parece extremo. Si a alguno de ustedes le gusta, perfecto. Listo, está súper bien, pero a mi forma de ver no me gusta. Seba, yo hago scalping mirando H1, M15, M5. Ah, bueno, perfecto. Y haces las entradas en dos minutos. Por el una estrella del anochecer ayuda bastante cuando está por debajo de las hemas. Bueno, yo de los nombres, sí te confieso, Juanda. Sí, sé que hay muchísimos nombres. Pero yo me sé los normalitos. Formación en P. Bueno, el banderín alcista, que es la misma formación en P, mínimo mayor. Pero sí, por supuesto, si ustedes quieren claramente hacerlo con, o por ejemplo, si están utilizando un RCI, o están utilizando un, no sé, un MACD, bueno, cualquier indicador adicional que les confirme el momento de la compra, también háganlo. No hay ningún problema. ¿Listo? Y se dan cuenta, yo que soy un trader más de precio limpio, ya aquí empieza a ensuciar un poquito más el gráfico. ¿Listo? Simplemente porque en scalping uno tiene que ser más sniper, ¿no? Más francotirador, llegarle al punto directo de la entrada. Digamos que en el trading tipo swing, no importa tanto dónde yo ponga la entrada, sino que esté bien mi hipótesis, lo mismo en el intradía. Bueno, el intradía tiene parte de los dos, pero en scalping sí es muy necesario. Si yo entro mal, mi análisis puede estar perfecto. Adiós. ¿Listo? Adiós, adiós. ¿Es la vela martillo? Ah, bueno. Estrella del anochecer. Hay un libro de patrones de velas, ¿no? No me acuerdo quién es el autor, pero se explica todos los patrones de velas que hay y son muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Listo. Esto en el caso del euro dólar. Vamos a ver entonces con el activo que yo les digo que sé de por qué muchos amigos traders míos scalpers lo utilizan. Es el DAX 30. Entonces, vamos a revisarlo. Vámonos al DAX 30. ¿Listo? Misma configuración. Ahora, claramente acá no le traza soportes y resistencias. Entonces, por supuesto, tienen que trazar los soportes y resistencias. En este caso, propios del marco de una hora. Si ustedes les trazan un soporte del marco semanal, pues, ya que un marco de cinco minutos toque un soporte semanal se demora bastante. Entonces, simplemente guíense por los de una hora. El marco de una hora se vuelve el marco diario, se vuelve lo que sería el marco diario en el trading intradia y el trading tipo swing. ¿Listo? Marco cualquier divisa, cualquier divisa. Yo creo que todas las divisas que manejen buenos niveles de spread funcionan. Claramente que los operes en un horario donde te permita el spread negociarlos. Mira, por ejemplo, si yo fuera a negociar el DAX hasta ahora, pues, nada que hacer. El spread a un scalper, este spread lo mata. Porque el scalper tiene un punto de entrada y un punto de stop loss muy cerrado. Y si entra con ese spread, adiós. Adiós que se puede. ¿Listo? El DAX 30, pues, que ha estado supremamente sucio, lastimosamente. Se está volviendo a hacer un hombro cabeza a hombro en el marco de, esta es una hora, pero en cuatro horas también se puede evidenciar. Allá teníamos una hipótesis alcista que no se terminó desarrollando bien. Se activó, se devolvió, después marcó una cola de piso, rebotó y ahí hizo mucha volatilidad. Ha estado muy, muy sucio, lastimosamente. Es un activo que cuando quiere comportarse bien lo hace de manera extraordinaria. Pero es lo mismo, cuando quiere estar sucio y lateral, pues, aquí lo podemos ver. Entonces, lo está haciendo. Bien, tenemos entonces el DAX 30. Voy a tratar de irme a un lugar donde encontremos una tendencia. Ya la encontré, una tendencia bajista, porque claramente, vuelvo y repito, no me funciona si el mercado está lateral. Entonces, vamos a poner acá lo mismo. Vamos a insertar una elipse por acá. Le di fue al promedio móvil. Listo, yo creo que no, no la cojamos tan, bueno, sí, cojámosla acá, no importa. Empezamos acá, si quieren marquemos el punto de inicio con esta resistencia. Vamos a quitar este soporte que no tengo ni idea de, oh, Dios, lo tenía seleccionado. Bien, vamos a marcarlo. Bueno, en acciones, así es, Andrés. En acciones, bueno, es diferente, ¿no? No es tanto scalping, pero sirve también. Que, Karin, mira, el spread es simplemente que, si te das cuenta, aquí ya puedo ver yo el spread. Esta es la línea ASK. Te alcanza a ver. Lo ideal es que no se vea. Cuando tú estás operando en una sesión no tan volátil, perdón, más volátil, con más volumen, y con un activo que no tenga tanto spread, esa línea no se alcanza a ver. Listo, se ve completamente azul, solamente la línea de presión. Encierre de sesión asiática con preapertura de nubes es excelente para hacer scalping porque realiza manipulación y mueve buenos pips. Sí, yo sé que la sesión europea es excelente. Sé, lo sé también porque, pues, un amigo mío vive en Lyon, Francia, y él lo hace desde allá y le encanta porque, claro, él se levanta a las 7 de la mañana cuando acá en Colombia son las 2, 3 de la mañana y, pues, es fabuloso hacer en ese, en ese, en ese, en ese radio scalping. Listo, vamos a ver, vamos a ver, aquí lo tenemos marcado. Perfecto, aquí nada, lateral, lateral. El, el, el activo, entonces, vamos a darle un repaso para que ustedes vayan entendiendo esto. Entonces, lateral, lateral, nada, aquí no hay nada, no hay trades, no hay trades. Aquí está por encima, estamos buscando escortos, es una tendencia bajista. Y aquí por fin se empiezan a alinear los promedios móviles. Miren cómo el promedio empieza a mostrar el acompañamiento del activo. Empieza la, la caída. Entonces, miren, primer pullback. Aquí tenemos el primer pullback. Llegó hasta la media móvil con la cola, alcanzó a tocar la de 21, pero finalmente finalizó en la de 13, en la verde. ¿Listo? Confirmación de entrada. ¿Cómo le entro a ese trade? Entonces, muy sencillo. Pueden cortar o contar honor a cola. Bueno, tres pips por debajo del cuerpo o de la cola, como ustedes se sientan mejor. Y tres pips por encima del techo. En este caso, pues, vamos a hacerlo con el fibonacci para que ustedes entiendan exactamente cómo sería. Yo lo haría algo así. A ver, espérenme que esto se me, se me, se me, se me, se me laggeó el, 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 el fibo. Más o menos así. ¿Listo? Esa hubiera sido mi entrada en este pullback. Entonces, hizo el pullback, rebotó en la, en la, en el promedio móvil exponencial de 13. Empieza, se abre el trade. Miren que aquí estuvo, volvió a su, a su promedio. No me alcanza a sacar en esto plus y empieza a caer. En uno a uno, pues, claramente yo ya puedo tomar algo de beneficios. ¿Listo? Puedo tomar el 50% de la posición, el 30, el 40, el 70, el que ustedes quieran. En dos a uno, yo puedo seguir, si quiero, puedo tomar otro, otro porcentaje. Si, por ejemplo, le puse el take profit en tres a uno, pues, esto fue una operación rápida. ¿Cuánto se hubiera demorado? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, 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 cuarenta. En cuarenta y cinco minutos ya tengo mi primer beneficio. Cincuenta, cincuenta y cinco en una hora el segundo. Y en cinco minutos después ya hubiera tenido, o sea, una hora y cinco minutos, ya tendría la totalidad del trade cerrado. Después, miren que se dio un pullback incluso más bonito. Bien, digamos que yo cerré el trade, pero después estuve pendiente y dije, oiga, la tendencia continuó. Miren cómo respeta el promedio móvil de ocho observaciones. No respeta, claramente yo puedo decir, ah, perfecto, entonces me voy a hacer el trade por acá con un stop loss. Entonces, a ver, ¿dónde sería? El patrón está acá, perfecto. Se hubiera desarrollado, tomo beneficios en el 1 a 1, claramente mi stop loss pasa entrada a break even, y pues me hubiera ido con la mitad del beneficio y el resto me saca en break even. ¿Listo? Me hubiera sacado en break even. Ahora, ¿esto falla? Por supuesto que va a fallar. Crean entonces que esto es perfecto y el 100% de las veces triunfa. No, si fuera así, pues entonces creo que sería muy fácil. Sebas, pero si entro en ese punto 0, 1, ah, no, si entra, ahí sí, ya, si entras con punto 0, 1, no podrías hacerlo. Jessica, desde Chile, qué bueno tenerte por acá. Perdóname que hasta ahora leo, es que GoToWebinar siempre se demora un poco, pero aquí estamos. Si no, si entras con punto 0, 1, con el mínimo de lotaje, pues en el micro lote, nada que hacer, Diego. Te tocaría mínimo con 0, 0, 2 para que dividas el trade en punto 0, 1 y punto 0, 1. Bueno, ¿listo? Bien, aquí tenemos entonces, bien. ¿Cuándo se daña entonces? No la estrategia, sino el análisis. Aquí ya le activé el pullback. Esto se ubicó por encima. No hay nada que hacer. No me interesa. Cuando vuelve a ubicarse por debajo, por ejemplo, aquí hubo otra oportunidad. Vamos a marcarla. Por acá hubo una oportunidad. ¿Listo? Miren, aquí este trade hubiera salido mal. Vamos a verlo. Aquí hizo el pullback. Muy bien. Bien, se activa la orden e inmediatamente nos toca el stop loss. Bueno, no tengo ni idea a qué hora se dio eso. Recuerden, la hora tiene mucho que ver. Y como aquí yo tengo la hora de Moscú, pues no tengo ni idea a qué hora es exactamente. Bueno, vamos a ver. Esto fue a las... A ver, sé que son ocho horas de diferencia con Colombia. Entonces, eso fue más o menos a las cinco de la tarde hora Rusia. Bueno, sí, ¿no? Estábamos en plena sesión americana. Nueve de la mañana hora Colombia aproximadamente. Y nada, nos hubiera sacado en stop loss ese trade. Hay que reconocerlo. Después estuvo lateral, 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 lateral. Miren, aquí, por ejemplo, este pullback no hubiera servido porque superó completamente los promedios. No respetó ninguno. Entonces, no sirve. Este, por el contrario, sí sirve. Entonces, lo mismo. Vuelvo y entro porque soy un sniper. Entonces, digo, no importa. El scalper se tiene que acostumbrar a que tiene operaciones positivas y negativas. Pero sí, ténganlo por seguro. ¿Listo? Entro. Uno a uno. Cierro algún parcial. ¿Listo? Dos a uno. Puede que me haya ido. Puede que haya bajado. Y después ya se hubiera devuelto. Entonces, por eso les digo. En la mayoría de ocasiones hay que tener en cuenta el dos o tres a uno. ¿Listo? Vamos a seguir viendo. Aquí ya no sirve. Aquí, por ejemplo, hubiera servido. Miren que hizo un pullback. Vamos a ver. Hubiera servido. Pero también, bueno, esto sí me imagino que serían. Vamos a ver la hora. Esto sí son las... ¿Qué? Las dos de la mañana en Rusia. No, a las seis de la tarde en Colombia. Claramente esto hubiera sido... Pues eso no cuenta porque yo no voy a operar en la asiática. ¿Listo? Tenemos que concentrarnos en sesiones líquidas. Entonces, aquí el pullback. Perfecto. Llegó a la de 21. No es lo más recomendable. Pero, pues, no es lo más recomendable. Pero hubiera servido. ¿Listo? Hubiera servido ese trade. Muy amplio. El Fibonacci para hacer un marco de 15 minutos. De 5 minutos, perdón. No me hubiera gustado mucho ese. Sin embargo, pues alcanzó a llegar. Pero con mucha demora. Hubiera demorado bastante. ¿Listo? Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo por acá. Aquí hubo el rebote. No se hubiera activado la orden. Ya aquí lo rompió. Por acá dio 1, 2, 3, varios. ¿Listo? Aquí finalmente lo rompe. Aquí uno perfecto. Este creo que estuvo perfecto porque incluso aparte del pullback. Miren que me genera el patrón de shakeout. ¿Listo? Entonces esto hubiera sido algo así. Perfecto. Y este tuvo un excelente desarrollo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hubo otro. Bueno, hay varios. Ya después la tendencia se empezó a ir al alza. Ya claramente aquí. Pues no me interesa. A menos de que en una hora hubiera estado entonces la tendencia alcista. ¿Vale? Siempre el de una hora es el marco que me confirma. Si yo no le pongo atención a una hora y me voy directamente a 5 minutos. Pues entonces estaría haciendo un scalping súper contra la tendencia. Y pues eso ya no, eso sí no va a servir para nada. Siempre tengo que tener un marco de tiempo referencial. ¿Listo? En este caso sería el marco de una hora porque estoy operando en 5 minutos. Así es. Luis, abre dos operaciones al tiempo. Por ejemplo, una con .01, otra con .01 y empiezas a tomar parciales. ¿Listo? Este sería entonces el DAX 30. Pueden probarlo con los activos que ustedes quieran. ¿Listo? Puedes abrir una operación, por ejemplo, con 0.04 por cada 200 parciales. Cierras con .02 y deja correr para ir por el siguiente objetivo. Y ya con operación protegida. Se basa en una hora. La tendencia debe estar sobre... Así es. Exacto. Si es alcista, sobre la EMA 8. Y si es bajista, por debajo de la EMA 8. ¿Listo? Por ejemplo, aquí si te das cuenta, ya en este punto el euro está cayendo. Hay que esperar porque, si te das cuenta, esto no es una tendencia. Estamos en un rango terrible. Si, por ejemplo, el activo empezara a caer y empezara a formar máximos menores, pues podríamos emplear esta estrategia. Vamos a ver si algún activo, alguna divisa, por ejemplo, está presentando algo que nos sirva. Vamos a ver. Vamos a ver si de pronto la libra o... Dios, 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 Dios. La libra, a ver si de pronto algún activo, de pronto... El scalping ahorita sería para europea porque sabemos que a la mañana, a las 7 y media de la mañana... Bueno, la libra está perfecta. Está en tendencia alcista. Las tres medias móviles están por debajo del precio. Bueno, aquí está no tanto, pero está muy bien. ¿Listo? En cinco minutos todavía, entonces, miren cómo... Aquí tuvimos varios trades. Aquí tuvimos un HL. ¿Listo? Perfecto. Tuvimos un segundo por acá. Cortamos la cola. Y de ahí. ¿Listo? Aquí, pues claramente en una hora está perfecto, pero en cinco minutos todavía no lo está. ¿Qué es lo que esperamos en cinco minutos? Que el activo, entonces, ya empezó a tratar de ubicarse por encima. ¿Listo? Que se ubique. Que nos dé el pullback. Y ahí buscamos el trade alcista. ¿Listo? Así lo podríamos hacer. ¿Vale? Aquí estamos en un rango, claramente por la sesión. Pues estamos en plena sesión asiática. Tenemos una fuerte P. ¿Qué sería interesante? Pues que el activo saliera de esa lateralidad. Más o menos en esta zona estaría saliendo. Y posteriormente buscar el trade. Porque si no, esa lateralidad, pues claramente nos va a afectar bastante. Pero en una hora, este es el ejemplo perfecto de un activo que serviría mucho. ¿Listo? Vamos a ver si, por ejemplo, el australiano. ¿Qué volatilidad tan fuerte el australiano? Está en tendencia alcista. Pero bueno, con esta volatilidad tan fuerte habría que esperar. Y en cinco minutos está muy enrangado. Aquí se está tratando de ubicar por encima. Podría ser, pero pues ya cada quien decide si este tipo de volatilidad son las que a ustedes les gusta negociar. Vamos a ver, por ejemplo, el par dólar contra el dólar canadiense. Este debe ser súper interesante. Creería yo, aquí se mantuvo por debajo. Vamos a ver si cuando se mantuvo por debajo. Me imagino que en cinco minutos hubo cantidad de oportunidades cuando el activo estuvo cayendo. Miren, por ejemplo, acá, entonces empieza fullback. Hubo uno. Aquí se mantuvo súper lateral. Este también hubiera podido servir. Este estuvo muy largo. Por acá hubo varios. Uno, dos, tres. Después se fue al alza. Sí, este canadiense podría ser un activo interesante, ¿saben? Dólar contra dólar canadiense. Aquí se está ubicando por encima. ¿Listo? Podríamos, esperamos que lo que esté haciendo entonces está en tendencia bajista. Pero parece que hiciera como irse en contratendencia. O claramente en este momento la volatilidad y el spread no nos convienen de nada. Entonces, en este punto, pues no nos sirve de nada. Las medias, Martín, nos sirven para que el pullback no sea bastante profundo. Si el pullback es muy profundo, no entramos. Para eso están las medias móviles. Dólar contra yen. Vamos a ver qué tal se comporta este activo. Dólar contra yen. Está súper bajista. Las medias móviles, pero en cinco minutos está el cista. Habría que esperar entonces a que las medias móviles se ubiquen en el punto para que sea bajista. Bueno, el franco no quiero ni verlo. Y bueno, de los pares menores, pues sabemos que hay una infinidad que se pueden operar. Todas las libras, todas las... Todos los euros. Hay un indicador llamado alligator. La boca del caimán tiene tres medias móviles. Ah, buenísimo. O sea que uno lo pone ya directamente. Es que yo he sido indicadores hasta solo para la estrategia de scalping del resto. Pero bueno, súper bien saberlo porque claro, mucho más rápido y fácil. Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué pena. Hasta ahora veo tu mensaje. Me imagino que lo pusiste hace rato. Qué bueno tenerte por acá. Listo. Bien, ya voy a volver a mi pantalla. Desde mi pantalla estaba poniendo era el webinar. Seba, sería súper interesante combinar la especulación de fractalidad esperando a utilizar esta estrategia en la próxima sesión. Claro que sí. Pruébenla, pruébenla claramente. Yo les digo, si la quieren probar ya en lo que queda de la semana, pruébenla mañana en Europea. Porque ya en Americana tendremos NPP y pues después tendremos un festivo y eso no nos sirve de nada. ¿Listo? Bien, ahora para darle una revisión general al mercado. Pues como se pudieron dar cuenta hoy estuvo súper sucio. El euro cola de techo cae. Después marca una cola de piso de finalización. Sube. Yo le veo, ya esto sí está hablando de los marcos de especulación intradías. Pues parece alcista. Está marcando colas de piso, fuertes colas. Acá en el marco diario se ve muy bullish. Me parece que este mínimo mayor se podría desarrollar alcista. Algo así. Sin embargo, pues con la volatilidad tan fuerte que tenemos. Yo la verdad no creo que lo vaya a negociar. Y creo que ya esta semana me voy a quedar quieto. Voy a esperar la próxima semana. Ahora, sin embargo, ese mínimo mayor podría ser. ¿Listo? Ese mínimo mayor de una hora me gusta. Libra tuvo, guau, marcó aquí un excelente mínimo mayor. No lo aproveché. Yo creo que este activo para la próxima semana va a estar muy interesante si corrigen H4. Completamente alcista. El australiano. Sucio, 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 pero también se ve muy alcista. Creo que sigue el pronóstico alcista. Marco diario alineado con todo lo que dijimos ayer. No hubo mucho movimiento. El kiwi, me imagino que lo mismo. Alcista. El USDCAT. Yo estuve a punto de enviarle un trade ayer. Ayer me trasnoché. Y a eso de la una de la mañana le quería enviar este trade que claramente se hubiera activado con esta cola. Y adiós, adiós con el stop loss. Bueno, nada que hacer. Menos mal, no lo alcancé a enviar. Sigue siendo una formación en B. Sin embargo, este activo, pues, el movimiento. Luis, tenías mucha razón. Luis Ortiz, me dijiste que era festivo en Canadá y que eso podía afectar. Y efectivamente afectó. Yo no lo creía. Pensé que, pues, movía más Estados Unidos. Entonces, muchas gracias. Y lo tendré ahora muy en cuenta. Los festivos en Canadá para el dólar canadiense. Sí, afecta. Dólar yen. Nada retrocediendo. No le veo nada, la verdad. Franco Suizo ni lo he visto. Franco Suizo. No. No me gusta para nada el activo. Se ve bajista, pero no lo tocaría. Ramón, me encantaría, pero, pues, ya está Carlos. Ya está Carlos y no podemos cruzarnos los horarios. Listo. Él ya tiene la sesión europea y yo tengo la sesión asiática. Bueno, él tiene europea y parte de la americana. Y yo tengo la asiática y eso sí no me permiten. Yo estoy tratando de hacer un webinar en conjunto con él, pero no hemos podido porque, pues, no sabemos cómo configurar. Cómo, digamos, para que los dos nos veamos y podamos ver las preguntas. Es difícil, ¿no? Pero estamos viendo a ver cómo hacemos. Ya llevo un rato tratando de cuadrar ese webinar, que lo hagamos él con su estrategia claramente y yo con mi estrategia. Listo. Y operar en vivo. No es que a uno le vaya bien o al otro le vaya mal. Simplemente es como por propósitos educativos. Los índices americanos, el Dow Jones, pues, yo lo veo, lo sigo viendo al CISTA. Lo sigo viendo al CISTA a pesar de esas... caídas y demás, pero, pues, ya lo operaría hasta la próxima semana. Será. No lo voy a operar esta semana ya. En DAX 30, pues, acabamos de ver la fuerte volatilidad que está sufriendo en la sesión asiática. Lo veo al CISTA con la cola de piso, pero necesito que en H4 se defina, porque si se dan cuenta, en H4 esto ya parece un hombro, cabeza, hombro. Miren esto. Acá. Hombro, cabeza. Y esto podría ser el hombro. Y si rompe, pues, puede ser bajista. Entonces, ¿qué se defina? Si está por encima del 12,500, pues, sería muy alcista y se podría comprar en scalping, en intradía, en lo que quieran. ¿Listo? Vale. Me parece. Voy a hablar con el equipo de TICMIL. Me toca hablar también con Carlos. Y lo miramos. Y ponemos a esta estrategia de scalping al juego. ¿Listo? La ponemos a... La operamos con la cuenta real. ¿Listo? DAX. Miremos las monedas, los pares menores. Canadiense contra yen. Bueno, este es el activo que me encanta. Miren, este activo me encanta. Incluso he escribido un artículo, si quieren revisarlo. Está haciendo... Bueno, hizo la ruptura. Salió de la puerta de la lateralidad. Está haciendo el pullback. Claramente se está ubicando por debajo. Tiene que estar por encima del 79.160. ¿Listo? 79.16. Por encima de esa zona. Podría ser muy, pero muy alcista el activo. Entonces, pendientes de este activo. Incluso yo lo operaría y lo cerraría. Digamos que... Es que ya dañó el patrón. Pero por encima de ese nivel del 79.16. Es largo. ¿Vale? El tema es donde poner un stop loss y demás. Pero me gusta. Me gusta este activo. Me parece muy alcista. Siempre y cuando vuelvo y repito. Se ubique por encima de la resistencia. Por debajo no hay nada. ¿Vale? No hay absolutamente nada que hacer. ¿Listo? Pero creo que es el único activo que en realidad me gusta para operar el canadien de Yen. Libra Yen que se disparó al alza fuerte, fuerte, fuerte con el rebote en línea de tendencia. Se sigue viendo muy alcista. Hay un patrón de compra. Ya cada quien considere si lo quiere hacer o no. Aquí lo hay. Miren. Por ejemplo, este es un mínimo mayor que se podría operar. Más o menos, sí. Algo así podría ser. ¿Listo? Tenemos un patrón. Yo esperaría lo mismo de siempre. Esperaría un poco más. A ver qué pasa en la asiática. Y después sí programaría. Pero se ve interesante. Se puede mover duro ese Libra Yen. Este ni lo voy a ver porque no me gusta ese Libra Yen. No voy a sacar incluso mis activos. No me gusta en lo más mínimo. Euro australiano absolutamente lateral. No hay nada. Dólar contrapeso mexicano. Ya empezó algo de reproceso. Es un LH en semanal. Esto puede caer fuerte. Puede caer fuerte. Ya lo miramos. Claro que sí. La NFP. No me voy a perder ni por el carajo. Llevo una racha positiva este año. Los datos de Bloomberg no falla anticipándose cinco minutos antes. Si toca, toca madrugar. La toca mañana los veré súper pendientes. ¿Listo? Súper pendientes. USDM Excent. Bajista. Euro Yen. Euro Yen. Euro Yen. Euro Yen. Euro Yen. Euro Yen. Estalcista. Este patrón a mí me parece que está guau. Pues a mí me gusta. Voy a esperar a ver qué pasa de aquí a las 11. Me gusta Euro Yen. Me gusta Euro Dólar. Escogería entre Euro Yen y Euro Dólar claramente. Pero están interesantes. Sí, Euro Yen es un mandarín alcista. Perdóname, Carlin. Sí, es un mandarín alcista efectivamente. Y se ve muy bien. Euro Canadiense. Ya ubicándose por encima del soporte. También se ve bien alcista en este momento. Me gusta. Están viendo los activos. Lástima que el viernes sea festivo y no den tanto movimiento. Esto está horrible. No me gusta. Euro Libra. Finalmente. Uf. Ya la corrección parece que no. Parece que la corrección no quiso seguir subiéndolo. Esto sí ya no me gusta Euro Libra. Australiano Nuestran Andes no hay nada. Australiano Yen. Tampoco. No me gusta. No me gusta. Libra Franco. Finalmente rompió lo que quería. Rompió. Ahora sí me gusta este activo. La otra semana voy a negociarlo sí o sí. Simplemente el pullback. ¿Listo? Que venga nuevamente a visitar este soporte. Ya con esta ruptura. Me confirma que es un activo absolutamente alcista. Bien. Claramente lo único que quiero es que ese breakout me dé la confirmación. Con el rebote en H4 y me voy a comprar Libra Franco. Voy a seleccionarlo dentro de mis activos favoritos para la próxima semana. Euro Franco no hay nada. Libra Australiano. Esto tengo es Euro Dólar porque tenía. Se me quitó la configuración del Libra Australiano. Un segundo la pongo. Porque estaba probando lo del Scalping. Y se me fueron y se me cambió todos los marcos de tiempo. Libra contra Australiano. Y en un momento los organizo para ver. Sensual, semanal, diario. Para casi correr que no era. H4. Este le damos menos zoom. H1. No hay nada. No me gusta para nada. Ahí le dejé con los otros. Y esto es Scalping. No hay más activos que ver. Listo. Pues nada. Mi pronóstico está centrado. Yo me enfocaría en canadiense. Y en CB alcista. Euro dólar CB alcista. Ya sería escoger entre euro dólar o euro yen. Pues ambos se comportan de manera muy similar. Muy, muy similar. Entonces, pues el que uno escoja finalmente es euro. Libra, Franco, ¿te fuiste corto o alcista, Juanda? Euro yen tiene un banderín de continuidad en M15. Sí. Esto es en una hora se ve. ¿Vale? En una hora lo puedes ver. Este es el banderín de continuación alcista. Está muy bien. Se ve muy alcista. Se ve muy alcista. Y está, parece que quiere romper la resistencia. Y si la rompe, pues tendrá. Un espacio alcista increíble. ¿Listo? Increíble, increíble. El viernes es Bairon. El viernes es festivo en Estados Unidos. Van a celebrar el día de la independencia. Desde Córdoba. Dante, ¿cómo vas? Esto, yo no sé por qué me llega hasta ahora. No sé si hasta ahora me saludaste. ¿Listo? La compra la tienes que bien. Yo también estamos alineados. Completamente alineados. Yo voy a esperar el pulgar. En H4. Pero sí, esto está muy alcista. Tienes toda la razón. El mismo análisis. Fallo de breakout. Se ubica por encima del fuerte soporte. Ya hizo el pullback. Efectivamente, en una hora. Yo quisiera verlo en H4. Para mayor confirmación. En mi caso. Pero sí, es absolutamente alcista. Muchos éxitos con ese trade. Te va a salir súper, súper bien. Pero sí, este activo ya volvió a interesarme bastante. Ojalá que se mantenga lateral mañana y el viernes con eso el domingo. En la sesión del domingo nos da un buen trade. ¿Listo? Bien, señores. Eso fue entonces la sesión de hoy. Espero les haya gustado. Practíquenla. Ya saben, vuelvo y les repito. Entonces, les voy a poner acá. Promedios móviles para una hora. El de 8 y el de 21. Y para 5. O bueno, pongan los 3. 8, 13, 21 y 8, 13, 21. ¿Listo? Simplemente busquen. Tendencias. Si no están en tendencia y están en lateralidades, no les va a servir de nada. Ni esta ni ninguna estrategia. Que estén en tendencia. Que el pullback, sea alcista o sea bajista, respete al menos. Máximo la de 21. Idealmente entre la de 8 y la de 13. ¿Listo? Si hay colas, no importa. Es el cuerpo de la vela lo que interesa. Y pues tener paciencia. Bueno, paciencia no. Sino no angustiarse y cerrar rápido la operación. Porque eso le pasa mucho a los escalpers. ¿No? Pues que si uno entra y no está acostumbrado a ese movimiento tan fuerte. Pues empieza a cerrar porque se asusta y demás. ¿Listo? Con mucho gusto, Jessica. Claro que sí. Espero que la practiquen. ¿Qué mercadito? Nos dice Facundo. Así es. ¿Qué mercadito? Está agresivo. Está agresivo. Pero bueno. Listo. Les mando un gran abrazo a todos. Nos vemos mañana. Me habían preguntado que cuándo hacía sesión abierta de preguntas y respuestas. Precisamente mañana a las 7.30 pm hora Colombia. El GMT-5. Nos vemos en la sesión de preguntas para todas las preguntas que tengan. ¿Listo? Por supuesto que sí, Juan David. Así será. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Así es, Cristian. Mañana preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que tengas, bienvenidas. ¿Listo? Súper bien, súper bien. Tú tienes una de 8.20.14. Luis, ¿qué hora son en México? ¿Qué hora es? Creo que ustedes están una hora antes que nosotros. Dame un segundo. Hora Ciudad de México. Misma hora. Misma hora. Misma hora, Luis. ¿Vale? Con gusto, Luis. Con mucho gusto. Juan. Y muy buenas noches, Freddy. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos entonces mañana en esa sesión de preguntas. Esperemos claramente ver qué pasa con el NPP. Vamos a tener una sesión de preguntas que seguramente irá muy ligada al NPP. ¿Listo? Perfecto, Luis. Entonces, misma hora. 7.30 p.m. Hora México. Hora Colombia. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.